Bueno, agradecemos mucho la presencia nutrida de los medios de comunicación. Llegamos a un acuerdo ante los resultados de esta convocatoria que no se dio. No hubo porum, no apareció el PRI ni el Verde, pero aquí estamos nosotros. ¿No se oye? Ya se oye. Bueno, no se oye. En consecuencia, queremos decirles a todos ustedes que han estado presentes y pendientes de lo que ocurriera, que nosotros seguimos en la misma posición. Si hemos estado atentos a los acontecimientos, no ha habido ninguna posición del PRI que amerite ser atendido. Nada, cero. Lo que se ha expresado en los medios de comunicación electrónicos durante la tarde y noche de ayer y en la mañana de hoy es la insistencia de Emilio Gamboa y de la presidenta de la Junta de Comunicación Política, que tiene que ser como ellos quieren. Yo estoy seguro que ya todos ustedes entendieron este galimatías que plantea Gamboa, que era hoy, hoy tenía que haber sido, hoy en una sesión maratónica, recibir a los dos, al fiscal y al encargado de la Procuraduría, recibirlos, ¿verdad? Y en una serie de preguntas, que son como 25 preguntas a cada uno, 33 preguntas más 33 respuestas. Entonces, ahí tenemos todo un maratón y terminado el primero, teníamos que pasar a oír otro maratón de preguntas y después votar. Esto es, yo quiero que lo entiendan, es insensato, porque imagínense ustedes que nos ponemos todos los medios de comunicación entre los que vamos a estar atendiendo, quién se va a acordar al terminar las cinco horas que se va a llevar o seis horas este maratón, si es que se respetaron los tres minutos, ¿verdad? De manera que no tiene sentido, es una trampa, es una actitud perversa lo que están planteando. Al término de toda esta retalla de preguntas, ¿quién se acuerda quién dijo y qué no dijo? Por eso nosotros insistimos en que estos procesos tienen que ser atendidos con las reglas que existen en el Senado, en la Comisión, en la Comisión de Justicia, en donde hay todo un proyecto, toda una norma para sistematizar la documentación que se presente, las, llevar una nota de las preguntas que se hagan, de otra manera, es una farsa. Y ese voto, y además insistiendo en todos lados, en toda la mañana insistiendo, tanto la Presidenta como Emilio Gamboa, de que el voto tiene que ser secreto. Ya saben ustedes, si lo entienden perfectamente bien, ¿qué es lo que significa el voto secreto? Bueno, el voto secreto es lograr que en el mercado se cambien los votos, cuando es una decisión de una absoluta responsabilidad de cada uno de nosotros. Los senadores tienen que exponer su voto públicamente, y eso no lo han querido mover. Sabemos la perversión que eso implica, y no lo vamos a aceptar. De manera que queremos repetírselo, ustedes estamos dispuestos a mantener nuestra posición, no vamos a permitir que se imponga esta medida en uno de los temas más importantes que podíamos tener hoy. Se trata de la destitución de un fiscal incómodo, que estaba conociendo los temas que ya todos sabemos son altamente delicados, como OEBDRECH, y el fiscal de toda una elección complicada. Quieren quitarse a un fiscal, a un fiscal y tener otro a modo. Eso no lo vamos a permitir, y aquí estamos los que estamos en contra, y no es una sola facción, somos tres. ¿Por qué esos más los independientes? Porque eso es lo que demuestra que hay una mayoría en el Senado, mayoría clarísima, que está en contra. Queremos un procedimiento abierto, público, en comisiones, y luego el voto público de cada uno de los 128 senadores. Insistimos en eso porque siguen insistiendo en los medios de comunicación, que ellos van a sostener el voto secreto, o sea, el voto camuflajeado, o sea, la trampa. Muchas gracias. Adelante Luis. Adelante Luis. Gracias a los medios de comunicación. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Entonces, el fondo del asunto. Con esta acción, el PRI pretende retroceder varias décadas. Pretende lo que había con Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, aquellas épocas del presidencialismo, del autoritarismo, de la orden presidencial que se debe cumplir a rajatabla. Con esta acción, pretenden tomar ventaja para el próximo proceso electoral, o el proceso que está ya vigente. Proceso electoral, pero pretenden tomar ventaja de la elección del próximo año. Con esta acción, lo que se pretende es, justamente, ocultar la corrupción de la empresa Odebrecht en México, que es una investigación internacional y que por más que quieran ocultar aquí, no lo van a lograr. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en que sea ante la Comisión de Justicia que se presenten estas dos partes? Porque el encargado de despacho debe presentarnos la documental que sostenga su decisión, que funda y motive su decisión. Y debe ser analizada en la documentación, la documentación en la Comisión, ese es el espacio. Pero además otra cosa, el encargado de despacho no puede acudir ante el Pleno, en comparecencia, porque no tiene esa facultad, no tiene esa personalidad jurídica para comparecer ante el Pleno. Está imposibilitado. Es una facultad exclusiva del Procurador General de la República y no de los encargados de despacho. Pero aquí surge ya otro elemento, la imposibilidad del encargado de despacho para desarrollar este encargo, esta atribución de Procurador en funciones. No cumple con los requisitos que establece la ley. Sí, por esas cosas, es que no puede asistir al Pleno, pero sí puede ser invitado a una reunión de la Comisión de Justicia. Pero además tiene que ser él el que presente primero sus argumentos de acusación, que sustenten su decisión, y después escuchar a Santiago Nieto en su defensa, no como pretenden en el Pleno. Pero otra cuestión, lo que están argumentando toda la mañana, que debe ser un voto secreto para protegernos a todas y todos nosotros, como si no tuviésemos el fuero que nos protege, argumentando que no podemos poner en riesgo la decisión, en nuestra decisión el riesgo a las y los senadores. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Nosotros tenemos que correr los riesgos, para eso estamos aquí. Sería cobarde lo otro. Pero tampoco se sustenta con lo que dicen de que es un nombramiento. No es... Pero además, así fue electo Santiago Nieto en votación de tablero, en votación nominal. Y así tendría que ser abordado hoy, de nueva cuenta, esta objeción del Senado de la República, esta decisión del Senado. Pero lo que vemos es otra cuestión ya ahora. Ahora, el vacío que vimos hoy del PRI, no se presentaron. El PRI y el Verde tienen 62 votos. Y no se presentaron. Entonces, vemos que están haciendo el vacío. Supongo que van a intentar que se concluya el plazo de los 10 días, para que quede en firme la decisión de este funcionario encargado de despacho en la PGR. Y eso no lo vamos a permitir. Nos están acusando de que por nuestra culpa no va a salir la ley de ingresos. No. Esta intransigencia del PRI es la que tiene al Senado así, inmovilizado. Nosotros no vamos a permitir que se solape la corrupción que se está hoy investigando, tanto en la PGR, por el caso de corrupción, como en el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Estamos tratando de ocultar la corrupción de Odebrecht y el PRI en el país. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia el día de hoy aquí. Y aquí, las senadoras y los senadores que nos encontramos presentes, estamos reunidos ante el endurecimiento del sistema, ante la amenaza de regresión que se está evidenciando con estas prácticas que pretenden generar una cultura de participación que ya ha sido superada por el esfuerzo de los mexicanos a lo largo de décadas. Quienes nos encontramos hoy aquí, no aceptamos una votación secreta a un agravio de carácter público. Hemos definido nuestra conducta de manera pública y pública vamos a hacer nuestra postura sobre esta coyuntura que se ha presentado. El PRI no ha modificado su intención de tener en la clandestinidad los votos que de manera pública no puede conseguir. Hoy los senadores y las senadoras de esta soberanía han expresado mayoritariamente su punto de vista en contra de esta arbitrariedad cometida o instrumentada a través del encargado de despacho. Los senadores independientes se han manifestado. La suma de las fracciones parlamentarias y la expresión pública que han hecho genera una mayoría. De tal suerte que el PRI pretende construir artificialmente a través de la oscuridad un número suficiente que justifique la atropellada decisión que han tomado. Por eso, vamos a continuar en la ruta que hemos trazado. Esta amenaza de regresión genera la oportunidad de coincidir a los diferentes partidos políticos que creemos en un México distinto, que creemos en un México mejor, que creemos en un México donde se respeten las instituciones. Por eso estamos aquí y vamos a dar la pelea. El día de mañana hemos sido convocados nuevamente a sesión y seguiremos insistiendo para que el PRI modifique su postura. La manera en que debemos abordar las comparecencias, el derecho de audiencia de la Procuraduría General de la República, primero, y después del fiscal Santiago Nieto, tienen que tener máxima publicidad y transparencia. Y desde luego anunciamos que el voto de las y los senadores presentes será público siempre. Público será expresado y no nos vamos a apartar ni un solo centímetro de esa dirección que hemos definido todos de manera conjunta. Seguimos en la lucha, seguiremos insistiendo y aquí nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Claudia Guerrero de Reforma ¿Les hace una pregunta? Los coordinadores, adelante. Adelante. Gracias, buenas tardes. Para preguntarles a los coordinadores de la oposición PAN, PRD y PT Morena, tres cosas muy concretas. ¿Tienen validez los actos jurídicos del encargado de despacho de la PGR en función de que no cumple con el requisito porque su cédula o está litigando desde el 2011, no cumple con los 10 años, no solo en el caso de Nieto, sino en el resto de las indagatorias, narcotráfico, lavado, etcétera? ¿Todos los asuntos de la PGR pueden quedar invalidados, pueden caerse esos procesos por este incumplimiento del requisito? La segunda pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué grupo parlamentario es el responsable de que no haya habido quórum el día de hoy? Porque solamente había 45 legisladores registrados y sabemos que en algún momento en la reunión previa del PAN se pidió a los senadores no pasar lista. Entonces, queremos saber quién sería el responsable de que no hubo quórum el día de hoy. Y tercero, ¿hasta dónde están dispuestos a llevar la resistencia en función de que si se agotan los 10 días ya no habrá posibilidad de objetar la destitución de Nieto? Bueno, es evidente que este encargado de la Procuraduría no cumple los requisitos constitucionales para hacerlo. Ese es un tema. Segundo, no estuvieron hoy los PRIistas. El Verde y el PRI no estuvieron porque no tienen los votos. porque son minoría. Están esperando precisamente presionar para que sea el voto secreto. Y tercero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos a sostener la posición que hemos sostenido. No aceptamos la imposición del PRI de un procedimiento ficticio, tramposo, truculento, que todos tenemos que entender que así es. No lo vamos a aceptar. Muchas gracias. Ya contestó todo Manuel, deje nada más aclaro lo que platicamos en la sesión previa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Estuvimos debatiendo ampliamente, levantamos la lista de asistencia como regularmente lo hacemos y en bromeos nuestro listado de asistencia para registrarlas en el momento en que ellos estaban cerrando la sesión. La enviamos, la disposición del PAN ha estado presente siempre y acudiremos el día de mañana a desahogar la reunión. Estamos esperando que se defina un procedimiento claro pero en el caso concreto del día de hoy estábamos a la expectativa. Herrera, en este tema si ustedes dejan correr los 10 días ya no hay posibilidades de que el Senado objete la destitución. Eso no va a pasar vamos a generar condiciones y vamos a presionar al PRI para que entienda para que entre en razón y esto se discuta con la amplitud que se requiere. A ver, es claro nosotros estábamos reunidos los 8 integrantes de la fracción estábamos atentos al tablero que registra la asistencia y lo que vemos es que mandaron a unos poquitos nada más el PRI mandó a unos poquitos a registrarse con la intención de que no existiera el quórum de, insisto, la suma del PRI y el verde son 62 en total. 63 más el independiente Cárdenas que registró su asistencia y pues es obvio que hicieron el vacío. Nosotros estamos atentos si estaban los PRIistas y el verde nosotros íbamos a acudir a la sesión pero nunca llegaron entonces son ellos los responsables y sí creo que tiene que ver con una estrategia de agotar los 10 días ellos pretenden eso no lo vamos a permitir. buenas tardes si quisiera también que los tres coordinadores me contestaran es esto si hoy tienen mayoría porque no aprovecharon de una buena vez para aprobar el formato que ustedes consideran que es el adecuado y no darle opción al PRI a que siga por ahí viendo a quién compra convence o como se le llame y sobre ese mismo tema yo quisiera preguntarle al senador Herrera directamente ¿qué pasa con los llamados rebeldes? porque bueno no sé si sean 8 o más pero hoy uno de ellos que es el senador Lozano incluso los acusó de estar obstaculizando y de tener responsabilidad en que no se apruebe la ley de ingresos ¿están seguros los tres de que sus senadores no van al final a dejarse convencer por el senador Gamboa? ¿Quién lo dijo Lozano? Sí, lo declaró hace un momento Bueno, no hemos platicado con el senador este Lozano han expresado al menos él públicamente que está en contra de esta destitución arbitraria vamos a esperar que esto se materialice en unos momentos más hablaremos con él como es el compromiso y la responsabilidad de todos los senadores que nos encontramos presentes de sumar al mayor número de legisladores que se encuentren en esta disposición lo vamos a seguir realizando y tenemos confianza en que al final el voto se materialice Sí, porque el cálculo de 65 que hacen los toma en cuenta ellos ¿Perdón? El cálculo de 65 senadores con que contaría la oposición en conjunto a los llamados rebeldes ¿Qué tiene? Que el cálculo que hacen es sobre ellos y no es así porque varios ya dijeron que no van a votar ¿Quiénes no van a votar? Lozano, Cordero que están a favor del voto secreto Ah, bueno ya esperemos a que se define el procedimiento y ahí se verá de qué manera actúa cada legislador nosotros tenemos una definición concreta vamos por un voto público Gracias Claudia Flores Noticieros Televisa La historia no nos absorberá Nayeli Cortés Gracias Vámonos Gracias Sí, senador para los senadores panistas nada más si nos precisaran si sus gobernadores están de acuerdo con esta posición porque parece que habría molestia parece que había molestia en relación con el impacto que tiene esto con la ley de ingresos Esos son temas que corren de manera paralela estamos concentrados ahorita en el tema del proceso que se ha generado en torno a la institución de Santiago Nieto y eso es lo que vamos a abordar ¿Pero sus gobernadores avalan la posición del PAN? ¿De qué estamos hablando? Lo que están haciendo ustedes con Santiago Nieto aunque impacte la ley de ingresos A ver, eso no va a impactar una cosa con otra pregúntenle a los gobernadores nosotros tenemos esta responsabilidad y vamos a seguir con eso gracias 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 por ver el video.